Se registró una serie de balaceras y bloqueos en Matamoros, Tamaulipas. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Tamaulipas informó que hombres armados agredieron a personal militar y de la policía estatal cuando realizaban labores de vigilancia, por lo que repelieron la agresión. Los atacantes trataron de escapar y utilizaron ponchallantas, además de bloquear 15 puntos, incluyendo los accesos a carreteras que conectan a Matamoros con Nuevo Progreso y Valle Hermoso. Además, quemaron vehículos para evitar ser perseguidos. El saldo fue de tres muertos y cuatro detenidos, integrantes del denominado Cártel del Golfo. Entre las víctimas mortales hay un civil, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas. El gobernador Francisco Cabeza de Vaca confirmó en sus redes sociales que Ariel Treviño, alias El Tigre, es uno de los agresores abatidos en los hechos de Matamoros. El gobierno de Tamaulipas reiteró que utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. Agregó que no habrá tregua contra los violentos. Así este enfrentamiento donde fue abatido el jefe de halcones y líder de la operativa Escorpiones del Cártel del Golfo. ¡Mira, mira, mira! ¡Cruzaron las trocas! ¡Cruzaron las trocas! ¡Se van tirando! ¡Se van tirando! ¡Pilas, gente! ¡Pilas, gente! ¡Pilas, gente! ¡Pilas, gente!